... ...día de fiesta en Retamares, donde ha tenido lugar... ...la jornada decisiva del Gran Premio Comunidad de Madrid... ...que desde el martes ha venido realizando las rondas clasificatorias... ...para que, sólo los mejores de cada categoría... ...llegasen hasta la final de un torneo... ...que crecerá en futuras ediciones. Exacto, sí, la idea es que acabe siendo el torneo con más gente... ...más días y por categorías, ¿no? Que todo el mundo tenga opciones de quedar bien y de ganar el torneo... ...y eso es un poco como pensamos, ¿no? ...que acabará siendo en el futuro este torneo. Tras superar el corte realizado tras dos días de competición... ...la Copa de Federados era la que abría el día. Los nueve clasificados tras la criba del miércoles... ...llegaban en busca de un trofeo que terminaba alzando Pedro García de Paredes... ...que dominó el torneo de principio a fin... ...terminando con tres golpes de ventaja sobre Daniel Pérez, que fue segundo. Tampoco hubo sorpresas en la Copa Senior Femenina. María Luisa Roncero fue quien mejor supo gestionar sus oportunidades... ...y aunque hoy no fue la mejor jugadora... ...la suma total le daba la victoria a cinco golpes de Esperanza III... ...que acabó en segunda posición. En la versión masculina de la Copa Senior, la ventaja fue para Ángel Macías. Intratable de principio a fin, Macías completó su segunda vuelta consecutiva bajo par... ...para proclamarse campeón con nada menos que 15 golpes de ventaja... ...sobre Francisco José Cisneros, que se proclamó subcampeón. En cuanto a la clasificación femenina del Gran Premio, tampoco hubo discusión. Ana Dieguez gobernó con mano firme un torneo que sobre el papel parecía más igualado. Dieguez fue la única golfista que entregó una tarjeta bajo par... ...aunque hoy no logró repetir la gesta de la segunda jornada. Aún así, los 13 golpes que sacó a Clara Moyano dan una idea del juego que desplegó la ganadora. Por último, sería la clasificación masculina la que cerró el Gran Premio. Aquí las cosas llegaron a apretarse mucho a lo largo de la jornada. Sin embargo, Sigot López fue capaz de no amilanarse ante el ataque de Javier Paradas... ...y terminó alzando el trofeo en un torneo que ha colmado las expectativas de la federación. Pues sí, sin duda, era uno de los grandes objetivos que teníamos este torneo... ...poco a poco llegar a más federados de Madrid... ...hacer más competiciones donde puedan competir todos, no solo los de siempre... ...los niños de Handicabajo... ...y creo que lo vamos consiguiendo, creo que para futuras ediciones intentaremos mejorarlo... ...que lógicamente en los primeros años siempre tienes algunos problemas, hay algunas dificultades... ...pero bueno, contentos y a seguir mejorando en este tipo de torneos... ...que es el objetivo principal ahora mismo de la federación.